Familia y noticia de última hora, cansados, agotados, estamos los venezolanos. De eso no hay duda, pero qué bonito es cuando las empresas de estos señores, las empresas públicas, en este caso, nada más ni nada menos que PDVSA, sale a exigir sus derechos. Hace unos meses ya habían salido, y les mandaron para que jugaran, para que deshicieran, pero volvieron a salir, y se van a unir más, porque están cansados de lo mismo, están cansados de que solamente son para el momento, pan para hoy y hambre para mañana, porque así funciona la dicta Miraflores. Ahora, familia, trabajadores jubilados de petróleos de Venezuela, los jubilados salieron el día de ayer, 18 de octubre, en la avenida Libertador de Caracas, para reclamar al régimen del dicta de Miraflores, el pago completo que les corresponde por ser su jubilación y otras deudas. Así como lo estás escuchando, salieron a la calle, no les interesa nada, van con todo, van por todo, porque están cansados del mismo dicta de Miraflores, incluso no más dicta, se lo dijeron en sus pancartas. Las personas que cerraron el paso se ubicaron frente a la sede principal de la compañía estatal ubicada en la urbanización, La Campiña, con megáfonos y pancartas, diciendo a las autoridades que cumplan, porque son incumplidos, que en su momento tampoco pagaron el dinero completo a los maestros y docentes correspondientes a sus vacaciones, a ellos no les han pagado. La forma miserable de repartir el bono navideño en partes, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen más? ¿Con el bono completo o por partes? Ya cuando llegue el último ya se ha devaluado. La forma miserable de estos señores que gobiernan actualmente el dicta y su organización, los jubilados se lo dijeron, PDVSA y Piqueven han trazado un plan para quitarles los fondos de ahorro, un patrimonio que ahorramos en actividad productiva cuando estábamos laburando activos, fondos que suman cifras millonarias en dólares. Hoy nos tienen en la más completa indigencia y pobreza, manifestó Jorge Rodríguez a la periodista Vanessa García, así como lo estás escuchando, familia. Pero no se conformaron con eso y nos quitaron los planes de salud, todos los planes que tenían, siendo PDVSA la mejor empresa que existía en nuestro país, las cosas como son. Desde que la agarró el Galáctico, la volvió lo que ustedes saben, miel pura. Esa miel que cae así, que escurre la miel. Y después cuando la toma el dicta de Miraflores, la volvió más miel todavía. Por lo menos la miel de antes medio servía, pero esta miel, esta miel no sirve ni siquiera para mal gasto. Pero para ellos sí, ellos sí tienen sus comodidades, ellos sí ganan en otras monedas, ellos no les interesa realmente. Ellos sí tienen su plan de pensión seguro, con todo lo que han sacado de PDVSA, con todo lo que han sacado del país. Qué fácil, qué práctico y qué bonito. Así cualquiera. Así cualquiera no se preocupa. Mientras el país pasa lo que pasa. Y ahí se van a unir más, se cansaron los trabajadores y salieron. Y a ellos se les van a sumar más. Porque las cosas son como son. Y esto es noticia. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Ser parte de este grupo que todos los días se une a ese llamado de libertad. Gracias por llegar hasta este punto. Compartir, multiplicar y extender. Sabes que me ayuda mucho con un compartiendo la noticia. Dejándome un me gusta y un comentario respetuoso y decente, con mucho cariño y mucho amor. Y este punto que hemos tocado a estas horas del día, es muy importante, pero este punto que vamos a tocar ahora, que es la frase del momento, es la siguiente. Dejemos de dudar de nosotros mismos. Confiemos en nuestras manos, en nuestros brazos, en nuestra mente, en nuestras fuerzas. Y comenzamos a hacer el cambio. A veces todo depende de la confianza que tengas de ti misma y de ti mismo. Depende de que te repitas, yo sí puedo, así sientas que no puedes. Así sientas que el cuerpo no te da, que la mente no te da. Ahora, tienes que repetírtelo, tú sí puedes, yo sí puedo. ¿A qué no puedo? Sí voy a poder. Y ese es mi mensaje. Siempre vamos a poder. Comparte, multiplique y extiende. Un abrazo y hasta una próxima.